Buenos Días Continuamos con este programa la mañana de este día lunes y el día de hoy vamos a platicar con nuestro estimado Marvin Orlando Jarkin Él es parte de los Crazy Bike, que son unos ciclistas, un grupo de ciclistas amantes a este deporte Vamos a platicar de algo que todavía se ha dado y lamentablemente se sigue dando Son lugares propensos a robo en los cuales los ciclistas se han visto muy afectados Vamos a conocer acerca de esto y si usted es ciclista ponga mucha atención para que no nos cae muy bien un pot de no ir Y si va, pero sepa que mejor vayas en grupo, no arricarse por favor Mi estimado Marvin, buenos días, bienvenido Bueno, buenos días Sí, nosotros estamos preparando en este momento una encuesta Más que todo es una actualización de un mapa que realizamos el año pasado Como una medida para que los ciclistas estén alerta a esas zonas donde probablemente podría ocurrir un asunto con el robo El año pasado logramos contabilizar 10 puntos, pero probablemente este año sean más puntos, más detallados que el año pasado Normalmente la modalidad que se da, bueno, una de las modalidades que se da de robo es la que te asaltan en motocicleta Pero ¿cómo puede suceder esto? Esto no es que siempre tenga que ser esta modalidad, pero una de las más comunes Es que atacan más que todo a ciclistas que van solos A veces suele pasar, sí también, no es que vayan solos Es que puede pasar que el grupo, un ejemplo, digamos que es un grupo de 10 Pero dejan a alguien de último, rezagado Y eso es aprovechado por la misma delincuencia O viceversa, hay alguien que se va muy adelante y lo están esperando adelante Entonces todo eso es aprovechado por la delincuencia Lamentablemente una de las zonas que hemos identificado como el municipio más rojo es Ticuantepe El municipio como tal, no es el pueblo como tal, la cabecera de la ciudad no es, sino toda esta zona ¿Qué es lo que lo hace propenso a este municipio? Bueno, uno por un lado es que tiene bastantes senderos que son bastante atractivos para los ciclistas Ticuantepe es una zona que está rodeada de bastantes zonas residenciales Y zonas que están cercanas, el casco urbano de Managua Entonces muchos ciclistas, es una de las zonas de más fácil acceso para practicar ciclismo de montaña Muy visitado y como ha crecido bastante esto también del ciclismo, la promoción Es algo que también se han puesto como más alerta a la delincuencia Y suelen atacar estos puntos Por darte algunos ejemplos, creo que el punto más rojo y más sonado es el ventarrón Lamentablemente este es un punto turístico Pero también tiene mala fama con el aspecto de la delincuencia Porque, bueno, por un lado, para llegar ahí tienes que ir en una subida tremenda Y pues obviamente en una moto, el que te salga, sorpresa fácil Es desolado, ahí tú te vas a encontrar más que todo fincas subiendo por esa zona Y arriba pues solamente está la persona que te atiende Allá en la parte de arriba de la montaña También hay otros puntos igual que son subidas como el galope La zona del galope Que es parte que va subiendo por el lado del 10 y medio hacia el crucero Sí, que está muy bien pavimentado y todo Pero también igualmente es aprovechado La zona que va al Chocodiero Y en esto no solamente estamos incluidos Que estemos propensos los ciclistas al asalto Sino también la gente que le gusta correr Así es Ellos han sido asaltados y se han llevado muy malas experiencias Y entonces, en algunos casos ¿Qué medidas tomar? Bueno, para mí la medida principal es no andar solo Es lo básico No separarse Esperar a la persona que va de último No dejarla sola Hay otros que quieren tomar otras medidas más extremas Como dicen que no lleves tu celular Pero es que es difícil O sea, ¿a quién le vas a decir en estos tiempos que no andes con su celular? Porque lo que te dejo es más sencillo Bueno, es muy difícil para mí esa medida Otros incluso te hablan a veces hasta andar armado Bueno, yo no soy de esa política Pero bueno, hay alguien que lo quiera tomar Es su decisión Lo que he visto es que están haciendo que muchos van con custodia O sea, con custodia vehicular Exactamente Me refiero al hecho de que en cualquier tipo de incidente No solo necesariamente tiene que ser un robo Sino que puede ser cansancio Para darle, obviamente, se cago el agua Para darle más hidratación O porque se le ponió una llanta Para cambiarla O se cayó para atenderlo Pues muchos van con esta custodia No todos Claro Pero sí, bastante Visto que han tomado esta postura A lo mejor y con custodia Aunque para mucha gente el tráfico lo puede haber gorrofo Lo puede haber que atrasa Porque obviamente la camioneta va lenta Y van adelante Pero también seguridad y protección Seguridad para cualquier tipo de accidente Y también para protección en cualquier tipo de situaciones de robo Oíme, pero también vos decía algo muy interesante La comunidad de ciclistas de nuestro país ha crecido bastante Estamos en la capital Pero nosotros sabemos que a nivel nacional Si usted es un departamento Conoce zonas que son muy calmadas Calladas Que no hay mucho tráfico Y que es muy buena para hacer mountain bike O ciclismo O lo que usted vaya a hacer Pues vaya a ser en grupo Para evitar cualquier situación Pero aquí hemos visto que ha crecido Por ejemplo, la zona Vos mencionabas toda esta parte del sur de la capital Pero tenemos también la otra zona La zona de carretera sur Tenemos también la gente que hace ciclismo Por el sector del country club Tenemos gente que hace ciclismo Que se va por la calle La nueva carretera que une Masaya-Tipitapa Y aunque es un tramo largo Un trecho largo Pero lo hace Y se van Y algunos se van solitarios Se van con custodia Pero estos que se van en grupo ¿Qué toma en cuenta todo esto? Sí, porque por ejemplo Ahorita que mencionabas Esa zona de Nindirí Hay una zona de Nindirí Que creo que le dicen Creo que hay una vícola Hay una zona de empresa vícola En esa zona Que conecta con la rotonda Y ese se ha vuelto un punto Que te asalta Así es Y es increíble Y eso ya está casi dentro De la ciudad de Masaya Tiene un terreno pavimentado O sea, no es una vereda como tal Pero es aprovechada Por la delincuencia Y muchas veces se nota que O sea, es el mismo delincuente Rondando una misma zona Y en esto la policía Tal vez no ha trabajado En conjunto con la comunidad Pero sí se han resuelto Algunas situaciones Que han atrapado A las personas Que andan en este tipo De situaciones Y se les ha detenido Pues se calma por cierto tiempo Y vuelve Pero esta es la modalidad Que estamos hablando De moto Hay otra modalidad Pues que esto ya Tiene que ver bastante Con todos los sentidos Digamos Porque por ejemplo Hace poco A un compañero aquí De Managua A él le robaron su bicicleta En la zona de Horizonte Él la dejó afuera De una MPM Ese fue su error No dejarla con candado No ponerle nada Era una bicicleta muy bonita Que yo de hecho Lo había visto una semana Antes con la bicicleta Y fue un error Pues para mí Que la dejara Sin nada La bicicleta Confiarse Que es muy rápido Eso no se hace Realmente Sí Muy atractiva Realmente Yo ni siquiera Con una bicicleta Sencilla Me atrevo a dejarla Porque igual me va a doler Pues Ser consciente También Por favor Es como que Toda su vehículo La dejaron con la llave Encendido Y con la puerta abierta Y de 10 minutos No hay que ser consciente Por favor De también Donde usted va a hacer Este tipo de actividad Oye Marvin Para llenar Esta encuesta ¿Cómo puede hacer Por favor En este minuto Que nos queda Bueno Actualmente La encuesta La he mandado Por Whatsapp Ya está Recibiendo Algunas respuestas Pero la vamos A publicar También en la página De Facebook De Crazy Bikes Para que la vean Llenando Lo decimos Porque también Es bueno este espacio Para comunicarlo Abiertamente Porque sabemos Que actualmente A veces llevan Algunos enlaces Todos raros Y la gente Pues es propensa A algún tipo De fraude Y personas Quieren entrar Pero pues que tengan La confianza Lo vamos a publicar En la página Y que lo pueden Compartir Con los diferentes Grupos Porque la idea Es que participemos La mayor cantidad De ciclistas En este asunto Y tengamos un mapa Lo más exacto posible Para que todos Nos mantengamos alerta Y que sea una medida Pues de que todos Nos protejamos Un Waze De seguridad De ciclistas Para evitar Cualquier situación Exactamente Que le pueda afectar A usted Su vida Principalmente Los materiales Se recuperan Que son caras Las bicicletas Son caras Pero la vida Es lo principal Claro Mario Muchísimas gracias A ustedes Por favor Crazy Bikes En Facebook Por favor Lo buscan ahí Aparece en pantalla Para que usted pueda conocer Llenar esta encuesta Y obviamente Ayudarse a toda la comunidad Ciclista Para evitar Que se sigan dando Estos robos O otro tipo de situaciones Lamentables En toda la comunidad Ciclista del país Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv 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 ¡Gracias!